El rumbo natural de las cosas Pues vimos la esencia Sufrimos más que un cambio Pues fuimos la ausencia Buscamos más valor Pensamientos se han vuelto De alas me quedo quieto Sigue el rumbo natural Pensamientos se vuelven ideas Me quedo quieto Sigue el rumbo natural Si es mejor Por despacio Cosechamos Fortaleza Reflexión Motivamos Motivamos Buscando La más alto Pensamientos se vuelven ideas Me quedo quieto Sigue el rumbo natural Pensamientos se vuelven ideas Me quedo quieto Sigue el rumbo natural Pensamientos se vuelven ideas Pensamientos se vuelven ideas Me quedo quieto Me quedo, me quedo, sigue el rumbo natural, pensamientos se vuelven ideas, me quedo, me quedo, sigue el rumbo natural. No te esfuerces, menos de lo que esperas, no te esfuerces, menos de lo que esperas, me quedo, quiero, sigue el rumbo natural. ¡Gracias!